Posteriormente, la gran intérprete mexicana, Eugenia León, apareció en el escenario en punto de las 8 y 30 horas, vestida con una túnica en color negro inició con el tema, sur o no sur, el cual inmediatamente puso a corear al público presente, buenas noches Altillo. Feliz aniversario 441, expresó la ganadora del festival OTI en 1985, las canciones más esperadas por sus fanáticos llegaron después de más de una hora y media de concierto, el fandango aquí, y, un mundo raro, hicieron cantar a todos los presentes, y sin más palabras la noche terminó con un gran agradecimiento por parte del gobierno municipal. Gracias por ver el video.